hey saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta que eso obviamente nos ayuda bastante con lo que es el crecimiento el fortalecimiento de nuestro canal miren entrando en materia y viendo muchas cosas que están aconteciendo recuerde que al ofoque llegue este 2 de octubre al prudencia el center adquiere tus boletos a través de ticket master para que seas parte de la historia miren vamos a entrar en materia vamos a entrar en materia porque miren hace meses y todo el mundo sabe lo que está pasando con la supuesta el supuesto romance el supuesto romance de dj adoni y caroline aquino digo supuesto porque todavía ninguno han dicho si estamos juntos ni nada de eso si salió un vídeo donde se observa a alguien parecido a dj adoni pero aún no se le ve el rostro no se le ve la cara que pasa dj adoni el fin de semana dijo que estaba separado de su esposa pero no es la primera vez que esto pasa empezando desde ahí no es la primera vez hay que recordar una vez cuando dj adoni subió una vaina una frase de romeo el rumor inverte el que si yo que y yo creo que la esposa también subió eso el y el vaina inverte el rumor el idiota se lo cree el chismoso que por ahí media se va el chismoso se lo cree y el idiota lo diré el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree por ahí que ver el romeo entonces ayer esta bomba explotó pero esta bomba del supuesto romance de caroline aquino con dj adoni tienes rato corriendo las redes sociales de hecho con con la primera persona que se vinculó a dj adoni incluso fue con caro brito como en el hace casi un año hace casi un año se vinculó a dj adoni con caro brito pero los rumores del romance de caroline aquino y dj adoni o del supuesto romance comenzaron a fluctuar el año pasado el año pasado específicamente entre octubre y diciembre entre octubre y diciembre hay como que las cosas calmaron las cosas se calmaron las cosas se quedaron ahí y no pasó nada entonces yo te voy a dar la cronología desde cuándo se está diciendo la cronología desde cuándo se habla del supuesto romance o sea desde cuándo están bajando dj adoni y supuestamente alegadamente porque es lo que te digo hay un vídeo que sale ahí pero nadie dice no es él o algo lo que sí tanto caroline como dj adoni no ha publicado nada en sus respectivas cuentas miren esto hace varias horas le preguntan a dj adoni el isabel y tubo están separados si como pareja estamos separados pero como padres siempre estaremos para nuestros amados hijos punto ahí lo puso ahí señor y a alguien le gustó eso me en eso me en eso no quiero y así no es contigo no quiero y así no es ahí vemos entonces que te digo ahí se viene dando todo ahí se va dando todo un sinnúmero de cosas luego dice ahora no estoy disponible pero valoró tu buen gusto ponen esta página ella quiere confundir al enemigo por teclaramos micrófono le ponía en las páginas porque las páginas de chisme hace rato le vienen dando seguimiento a esto por eso y hay que darle crédito a casimira el real imperio de casimira fue de las primeras páginas que alertó o que le ha dado seguimiento a estos supuestos romances desde hace más de cuatro meses señores miren aquí miren ahí dice casado soltero nunca me he casado oigan esto casado o soltero ella puso ahí y día y de llegado ni puso nunca me he casado o sea él citaba junto con unas personas pero no no por la iglesia nada por el estilo miren acá miren aquí miren estos señores la gente ahí tú sabes está dándole dándole y ponían el corazón azul que de vaina entonces yo voy a hacer un comentario pero lo voy a hacer aparte de esto miren esto aquí miren esto aquí que pasa que ahora la frase de dj a doni la frase de dj a doni se le están poniendo y la están adjudicando a todo esto me dijo una vez y que tú nunca podrás olvidarme y yo ni me acuerdo quién fue que me lo dijo es que yo cuando termino eso es borrón y cuenta nueva igual que usted y si o no se le dijo una vez miren ahí ustedes vieron esa frase aquí miren aquí como le ponen borra esa foto more que a doni ya te aclaró que no está contigo miren dice el elefante anda diciendo todo lo que si yo que bla 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 por ahí maría se va entonces yo les decía que tanto diga y a doni como caroline no han dicho nada al respecto tampoco la expareja de adoni miren adoni no ha subido nada nada ha subido a doni pero si en sus últimas publicaciones señores en las últimas publicaciones le han dicho de todo en la carrera de un hombre influye mucho la mujer hasta aquí soy fan gracias miren ahí saludo para los hombres que dejan su esposa que estuvo cuando estaba madre le han caído a doni ya ustedes saben en los comentarios a caroline aquí no dice quítate dice quítate aunque yo dudo que caroline hable porque caroline nunca ha aclarado rumores nunca ella ha dicho esta voz que mía en ninguno en nada esa mujer no habla esa mujer no dice nada ella simplemente se queda ahí tiene si deja que rumore baile miren ahí miren ahí señores hoy uno entra aquí esto dice eh solo viene a leer los comentarios porque casi me dice real farándula eh miren ahí señores la gente le se le está comiendo con yuca a la pobre carola que es lo que te digo cuando pasan estas cosas comienzan a salir pedir y de todo esto se ha dicho que supuestamente no es la primera vez que caroline caroline te es barato un hogar en fin un sinnúmero de cosas miren el video aquí que desató todo este es el video que desata todo pero no queda nada claro miren 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 ahí miren ahí miren ahí miren esta que me pone con testa miren la doña la doña miren a la doña miren a la doña miren a la doña miren a la doña contentísima que pasa miren aquí miren el pantalón miren el pantalón miren aquí ahora Ahora, yo digo algo, miren, el que nota y ve el video, ve el video, miren ahí el pantalón, ese pantalón y miren aquí, miren ahí, el que ve el video se nota que hay alguien grabando y ella le secretea, mira están grabando, mira están grabando y ellos se van, mira están como grabando y ellos se van para dentro del yaste, mira están como grabando y eso. Mira la mano ahí, mira la mano ahí a eso, o sea que ella se dio cuenta que estaban grabando y eso y ahí ellos entran al bote, entran al bote, entran al bote, pero ¿qué te digo? Esto, esto son solo rumores para mí, digo yo, no sé, no sé, miren ahí, no, por ahí María se va, vienen, entonces, miren aquí lo que dice esta joven. Por otro en las redes sociales y no entiendo por qué, porque ya yo lo hubiese, ya hablé, pero a mí siempre me dicen que yo soy una envidiosa, que estoy llena de envidia, que no sé, que no sé cuánto y ahora, ¿qué van a decir? Conocemos la fichita, señores, conocemos, sintonicen favor al de hoy, que hoy se hay tela que cortar. Yo lo que lo único le digo a muchas presentadoras que la veo hablando y opinando, ustedes tienen muchas telas por donde le corten y yo la veo desplayada hablando y diciendo y por ahí María se va sin básicamente, tú sabes, decir nada. Tienes que tener cuidado porque su cola es bien grande, miren aquí, es donde está todo el mundo, esta, esta, Taina Pimentel, Taina Pimentel, si no me equivoco, creo, creo que supuestamente era pareja, era pareja de la otra, de la otra, de la otra vaina, creo yo, no sé, creo, creo, no sé, no sé, de la otra pareja de Carly, con que ella estuvo, supuestamente legalamente, supuestamente legalamente esa, eh, que le comente ahí de que qué bella está, la real, mira, hace siete semanas puso ella la real, hace siete semanas puso ahí, eh, hace siete semanas, ella puso ahí de que la real, oigan eso, oigan eso, señores, miren aquí. ¿Con quién es que está Carly? Porque a ella un fin de semana la ven por ahí con uno, y luego sale ahora que no, que con, con, con DJ Adoni, entonces hay que ver por fin con cuál es, o si ella está jugando en toda la cancha. Está casado, está casado. Ah, como le gustan, como le gustan, uno de los requisitos, mi amor, para que le llame la atención es ese, entonces no me vengan todos a mí y dicen, ay, porque está casado. Va a ser una servilleta llena, que está como sudando. No, 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 pero por fin con quién. Miren, esa es otra cosa, también se le ha vinculado a Caroline Aquino con muchísimos hombres, se le había dicho que ella tiene un supuesto pelotero en Venezuela, que tenía uno por Miami, en fin. Que tenía un supuesto, eh, funcionario del gobierno, miren, a esta presentadora se le tejen siempre, mucho, mucho, muchos cosas. Por eso yo digo, supuestamente legalmente, y hasta que tanto Adonin como, como, eh, Caroline, no aclaren, ahí va a haber bobo. Que yo le, yo voy a hacer un comentario aparte de este video, yo voy a hacer un comentario aparte de, de, de este video, pero, pero, lo único que os voy a decir aquí, Adonin tiene que hablar de primero. Y decir todos los puntos, porque no es de día a hora que esa gente vienen teniendo problemas, y que se había dicho que se separan, y que esto y que lo otro. O sea, ya ustedes saben, miren aquí, miren aquí, miren aquí, miren esto. La gente pregunta que qué es lo que se tapa Adonin, que qué es lo que se tapa Adonin. Y, ahí como una, C, I, I, A. Una C y A. Ahora todos culpan a Caroline, que ella, eh. Pero miren, yo creo que, a mí entender, cuando yo veo ese video, el video que, que sale ahí. Pa' mí, querían que eso se, se filtrara. ¿Sabe por qué? Porque hubiera gente grabando ahí, buf, y ella como que se ríe, y vaina. Miren aquí, la cosa es la Sandrucci. Entre Caroline Aquino y DJ Adonin. Ay, yo no creo eso. Hay un sabor, y según me cuentan, no me crean a mí. Hasta que no haya confirmación. ¿Qué DJ Adonin fue a buscar a Caroline en un salón de... Pa' mí dice, hasta que no haya confirmación. Oiga lo que dice, eh, el rubio, Alex Macías. Hasta que no haya confirmación. Oye. Santiago, según me cuentan. ¿Qué? Tú eres de Santiago, ¿qué tú sabes de eso? No, mi amor, tú sabes que yo también haraba acuario. Ah, no, verdad. Y el hecho que yo sea de Santiago, me voy a... Señores, señores. Todos son supuestos, hasta que la misma gente no confirme. Espérate, espérate. Porque la gente ve a Sandra sentada con el de Vigorón, se anda en un restaurante para hablar de negocio, y ella dice que Sandra está saliendo con él. Seguramente Caroline sabe de mix. ¿De qué mix? De mix. ¿De nadie la está asesorando en algún mix? Ah, no, ella es dura poniendo música. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Si él decidió... Cuando, como ya dice, del río, cuando el río... Cuando el río suele es porque agua trae. Bueno, si él decidió publicar estas historias es porque está preparando el terreno para ya ventilar con quien está. Eso es verdad. Ah, un moza en la para. Está preparando el terreno, y si ese rumor tiene tiempo, y lo que dice la gente... ¿Aquí la gente inventa mucho? Supuestamente ya están compartidos de que supuestamente ya Caroline ha llevado a Villa y a Dona en la casa de su madre, y que andan en familia. ¿Dónde salió eso? Yo nunca me había escuchado ese. ¿Dónde salió eso? ¿Dónde? Y te vas a guiar por las páginas de Pará. Yo estoy aquí diciendo que simplemente lo que dicen. Ah, bueno, espérate. Ella es soltera, y él está diciendo que soltera. No hay ningún problema ahora. Ahora, lo que estoy diciendo es que si mañana Caroline Aquino decide ventilar públicamente, de que está con Villa y a Doni, no debe ser sorpresa para nadie. Todo nice. Yo no creo, supuestamente, entre Caroline y a Doni. Señores, miren esto, miren esto. Le estoy dando la cronología, miren esto. Wow. Ok, traducción. ¿Quién está en la casa? Adonis. Adonis, bienvenido a Tonight por la Noche. Gracias por aceptar la invitación. Debo destacar, y sé que no haces televisión, que es un privilegio que nos acompañes hoy aquí. Gracias por la distinción para todo el público de Tonight por la Noche. Bienvenido. A cambio de eso, tu culo será para mí. Venga acá, yo tengo una curiosidad con el corazón. El significado del corazón y quién te pinta el corazón. Porque te lo he visto azul, rojo, ahora blanco. Chau, qué difícil, para la fucite. Yo dije, ¿qué yo voy a decir cuando me preguntan por el corazón? Lo único que se me ocurrió es decir, que yo tengo la música en el corazón y en la cabeza. Oye, ahora. Qué habladorazo. Repíteme. Y a ver, tomé, pero se pasa. ¿Qué? El corazón, déjame ver. Por aquí está algo del corazón. Déjame ver. No, lo voy a dejar más para ver. Miren aquí. Diabónico miento con grasa. ¿Qué opina el pueblo? Bueno, a lo foco lo puso ahí. A lo foco lo puso ahí. Dime, mire, que tan solo soy tu amigo. ¿Eh? Míralo ahí. Nada. Si tú quieres, el que quiera perder mi tiempo, que me aconseje. Porque yo ando en la calle, pero feo. ¿Eh? Bueno. Miren aquí, miren aquí. Ey, yo ando más soltero que mi ex. Es para que tú entiendas que ando en vía contraria, eh. Unos momentos después. Yo me estoy curando el cordobaire, eh. Que tú quieres más. No, pero yo estoy en esta, eh. En esta. Miren a la doña. Uy. Aquí se va a bajar. Miren aquí, otra más que desbarata. Otro hogar más que desbarata. Caroline, desativá los comentarios y gózate tu macho. Que si no eras tú, iba a ser otra. ¡Cállate, Cállate! Ellos le han dado. Le han dado. In the model. In the model. Miren. Miren aquí. Aquí ya comienza lo bueno. Bueno, Casimira, hace seis semanas, había vuelto a postear esto. Miren ahí. Bailando. Eh. Que no, no, que no, no, que no. Eh. Miren ahí. Luego. Miren esto. Eh. Papito, Dios me los bendiga siempre. Miren aquí. Miren ahí dice. Sigan viendo. Que esto es a la clara. La ponía el real imperio de Casimira. Hace nueve semanas. Hace. Nueve semanas. ¿Mmm? ¿Mmm? Miren aquí. Para la gente que madruga. Miren qué hermosa vista. Desde ayer ya estamos en la Romana. Hoy arrancamos el rodaje de un proyecto maravilloso que me lleva de regreso al cine de la mano de mi familia de Caribbean Cinema. Empezamos hoy. Estoy súper agradecida. Súper emocionada. Con expectativas muy positivas. Lo que dice ella dice. Eh. Para los que no saben chismear bien. Es el mismo mueble crema. Y. La bendita luna hermosa. Que ella habla es. Mostrando una de las tajos. De el DJ. Marío Ajeno. Señores. Señores. Eh. Señores. Señores. ¿Mmm? Y eso. De eso hace. Nueve semanas también. Eh. Hace casi tres meses. Mira aquí. Hace diez. Hace diez semanas. Bueno andamos en Puyo. Miren. Uy. La Barbie. Señores. Bueno. Nos la llevaron para Futuro. No hay ni visa. Eh. Bueno. Bueno. Miren aquí. Adobe ha puesto. Lo que tú digas de mí por ahí. Por ahí. Eso es. Y agrega un chismas. Y ya. Y agrega un chismas. Y ya. De eso. Te estoy diciendo que hace casi tres meses de esto. Eh. Miren aquí. Lo del corazón azul. Dice. Mira. Que pone casi mira. Papá azul. Lo mejor de todo es que él le dijo bien claro. La quiere con el hijo. Y. A todas. Las de la consecuencia. Eso es lo más importante. Cuando un hombre. A pesar de no ser el padre. Quiere el hijo de su pareja. Aquí. El único problema. Es. Que él es casado. Pero. El hombre está en eso. Casado no. Él vivía con una gente. Por ponerlo ahí. Mirenlo ahí señores. Mmm. Mirenlo ahí. Miren acá. Miren ahí. Mira. Deja de decirle. Que nadie la va a querer con hijo. La queremos estar con marido. Imagínate tú. Para que tú sepa. Señores. 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 Dice. Deja de decirle. Que nadie la va a querer. Mira aquí. Nos tatuamos la A. Y también nos tatuamos el corazoncito. Las dos A. De los dos amores. Alberto y el hijo de Adorni. Mmm. El tiger que la mata. Esa Barbie no es fácil. A la mujer del DJ. Que le revise los tatuajes. Y es como le gustan. Ajenos. Bueno. Esta es la vuelta. La esposa se tendrá que poner al día. Eso hace 10 semanas. Señores. Eso hace 10 semanas. De eso. Miren ahí. Miren ahí. El corazoncito. Y dos A. Eh. Bueno. Mmm. Bueno. Bueno. ¿Quién es Susano Juicio? Se hace un tatuaje con la letra de un hijo y de un novio de turno. Bueno. Hay que ver. Hay que ver porque miren. Los rumores dicen que esa gente supuesta ilegalamente tiene más de dos A. ¿Qué? ¿Hm? El sol que me ilumina y me hace tan feliz. Dice. ¿A cuál de los tres será que le está montando el teatro? El que le prende es el DJ con su mañe poderoso y grandote y rosadito. El funcionario es el de los. Entonces esto afecta demasiado por más que hablen en buste y quieran decir que es con otra. Ya él está claro y el otro es para tico. Y me imagino que es para el DJ y le dijo al funcionario que tenga malguien porque está suelta. Bueno. Eso hace más de tres meses eso. Eso. Y llevo entre mis labios todo tu sabor. Señores. 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 Bueno. 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 ¿Eh? Miren eso. Miren eso. Pues estoy diciendo. Ese rumor. Ese rumor tiene mucho. Miren a eso fue el día que ellos fueron ahí. ¿Eh? Al baile. Miren eso. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ay ay. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Poderosa. Señores. 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 Yo le estoy diciendo. Miren aquí. Les tengo una primencia. Eso fue la vez del vaina. Pero. Pero. La mujer virtuosa. Es corona de su marido. Más. La mala. Como carcoma. Es su hueso. Proverbios. Miren ahí. Señores. Eh. Miren ahí. Eso lo puso la mujer. Luego lo borró. Luego lo borró. Eso. Luego lo borró eso. Eh. Bueno. Señores. Yo. Lo que sé. Eh. Miren ahí. Señores. Señores. Miren. Miren esto. Miren esto. Luis mirando la novela. Debajo de una matica de mango en Cotuí. Luis era. El. El este caro. Eh. Miren ahí. Mira. Cuídala. Que ella no es la mujer que necesita un hombre. Ay. Ella es la mujer que un hombre necesita. Pa' que se poite. Calle a cabrón. Calle a cabrón. Ven aquí. Ven aquí. Decir una cosa. Mira. Caroline. Tú me caes bien. Pues yo te doy la y de todo. Pero tú no coopera que uno pueda defenderte. Tú sigues siendo la misma perra de siempre. Que yo veo mal. Y no lo comparto. Y no lo consumo. Que esa mujer te comente. Y que tú le comentes para atrás. Y cogiéndole el marido. Oh. Esa cosa no se hace. Eso como una burla. Que eres buena profesional. Sí. Que eres muy talentosa. Sí. Que eres buena madre. Sí. Eso nadie te lo puede quitar. Ahora bien. Lo de perra y desgracia no te lo quita nadie tampoco. Ay mi madre. Eso tampoco se te quita. Eso la cogió a todas. Se la cogió ayer. Espérate. Que espérate. 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 Ay Dios. Miren ahí lo que habían dicho eso hace meses que lo dijo Tommy. Esta noticia desde antes de ayer. Pero yo pensaba dejarla pasar. Porque una raya más para ti. Que no importaba. Hoy escuché a Lady David medio decirla. Porque la va a decir en su programa. No aquí. Esta noche. Hoy lo va a grabar en su programa y lo va a decir con nombre y apellido. Está ahora grabando. Que la señora esposa de DJ Adoni. Ay cuidado. Dejó de seguirlo. El señor Adoni dejó de seguir a su esposa. ¿Qué? Ok. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Carlin Aquino. ¿Quién? Ay se murió el diablo. Yo me hice esta noticia. Señores. Señores. Miren. Esto está fuerte real. Esto está fuerte. Y de una u otra manera. De una u otra manera. Yo creo y entiendo que. Tarde o temprano. Eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya si una relación no está funcionando. ¿Qué se debe hacer? Deja. Pero esta fue la cronología. Yo voy a hacer un comentario aparte. Sobre este hecho. Suscríbete. Activa la campana de notificaciones. Bye bye. Tarde un comentario.